Se estima que miles de personas mueren cada día a causa de infecciones contraídas mientras reciben atención médica. La higiene de manos, tanto para profesionales de la salud como para cualquiera de nosotros, demanda de 30 a 60 segundos y puede salvarnos la vida. El lavado de manos es un procedimiento estándar para todos los profesionales de salud que entran en contacto con pacientes. Hay que recordar que siempre hay que utilizar jabón antiséptico, el cual tiene que estar en un dispositivo que tiene que estar lejos de cualquier contacto con cualquier superficie. Los lavados de manos rapiditos de 5 minutos, de 5 segundos, perdón, esos no funcionan. Tienen que ser un procedimiento rápido. Aquí la señorita nos está demostrando que tiene que ser sobre todas las superficies, entre los dedos. Esto es importante, desfrotar siempre los dedos entre cada uno de ellos. Luego tenemos que ver el froto de las palmas y de los meñiques. Importante que tenemos que hacer un proceso de lavado giratorio alrededor de los pulgares porque son de nuestros principales dedos con los que hacemos mecanismo de pinza. Luego tenemos que producir un lavado de las yemas de los dedos. Y últimamente, pues, ya una vez hagamos eso, encender el agua, hacer un lavado profuso quitando todo el residuo de jabón. Sin tocar la llave, tenemos que acceder a las toallitas para limpiarnos, para secarnos y quitar el exceso de humedad y con la toallita proceder a hacer el cierre de la llave. Para los profesionales de la salud, existen momentos claves en los que deben velar por una buena higiene de las manos. Esto hay que recordar que siempre tenemos que hacerlo antes de entrar en contacto con cualquier paciente. Una vez que lo hayamos examinado, cada vez que toquemos cualquier tipo de utensilio o sustancia potencialmente contaminante, cada vez que utilicemos mascarilla o cualquier tipo de equipo de protección personal y que la descartemos. Y siempre tenemos que hacerlo con agua fluida. Nunca lo podemos hacer con agua estática. Este es el método más fácil, rápido y económico para evitar enfermedades causadas, sobre todo por bacterias y parásitos. Hay que recordar que muchas de las enfermedades infectocontagiosas, el mecanismo de contagio principal son nuestras manos. Si nosotros recordamos las enfermedades de contagio respiratorio, las manos son cómo nos llevamos nosotros el virus o la bacteria o el germen infeccioso que está sobre las superficies que dejan donde queda el germen hacia nuestro cuerpo. De igual manera, pues la manera que nosotros nos llevamos este tipo de gérmenes hacia la boca y el consumo es a través de las manos utilizando utensilios de alimentación. Sobre todo si no tenemos la precaución de frotarnos los ojos o frotarlos en la nariz, nosotros también tenemos, estamos introduciendo a nuestros ojos y a nuestra nariz potencialmente germen. La higiene de las manos es una estrategia que debemos aplicar también en nuestros hogares, escuelas y lugares de trabajo. Todos nosotros pues hay que recordar que todos, absolutamente todos estamos en contacto con gérmenes respiratorios o gérmenes gastrointestinales en el caso de por ejemplo los parásitos o las infecciones diarréicas, bacterianas o virales. Entonces nosotros aunque no nos enfermemos podemos ser el vehículo o el puente de transmisión de enfermedades de un individuo a otro. En general puede ser también el, nosotros podemos ser los que llevemos la enfermedad o transmitemos la enfermedad de una persona a otra. Ejemplo, en los kinders, en las guarderías cuando alguien cambia a un niño que está enfermo y no se lava las manos, esta persona puede contaminar al siguiente niño con el cual entra a manipularlo. En la vida cotidiana existen momentos que requieren de una limpieza de manos que no debemos olvidar. Por ejemplo, después de tocar a tu mascota, luego de ir al baño o antes de comer. Es necesario que enseñes a los niños cómo y cuándo lavarse las manos, haciendo de esto algo ritual, para que lo hagan de manera natural y se vuelva un hábito.